Buenos días a todos. Lo primero, disculpadnos la demora. El debate se nos ha alargado un poquito. Lo primero que queríamos transmitir a todos los españoles es que el mensaje de las elecciones municipales y autonómicas del domingo ha sido muy claro. La oferta del Centro Liberal en España no ha obtenido el apoyo suficiente de los ciudadanos como una posible fuerza política decisiva en la conformación de los ayuntamientos y las comunidades autónomas en España. Y entendemos que ahora que Sánchez va a plantear el mismo plebiscito que hemos vivido el 28 de mayo sobre sí mismo a nivel nacional convocando estas elecciones generales extraordinarias el 23 de julio, también hemos llegado a la conclusión de que a día de hoy los españoles no nos ven como una alternativa política transformadora de nuestro país. No es una buena noticia para nosotros y no es una buena noticia para los miles de liberales que hay en España y en Europa. Por lo tanto, el Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España. No nos rendimos. Sabemos que a día de hoy no hay espacio electoral, pero sí hay espacio político para las ideas de centro liberales. Por eso, desde hoy mismo nos ponemos a trabajar en un proyecto reforzado en el que seamos más atractivos electoralmente e iniciamos un proceso de rearme orgánico e intelectual. Quiero mandar un mensaje a nuestros afiliados simpatizantes y votantes. Primero, que el espacio electoral sigue siendo necesario políticamente y mantenemos representación. Quiero recordar a mis compañeros en el Parlamento de Cataluña, en el País Vasco, en las Cortes de Castilla y León, a mis compañeros en el Parlamento Europeo y a los más de 570 concejales que han obtenido representación defendiendo las ideas liberales el pasado 28 de mayo. A todos ellos, muchas gracias por la confianza, por el trabajo y por cada gota de sudor que habéis derramado defendiendo nuestras ideas. Gracias.